Soy la doctora Margarita Rodríguez González, jefa de la sección de servicios médicos de la COSIP de Guamistapalapa. Los servicios que se ofrecen aquí son atención de urgencias, es para población universitaria, atención en medicina general. La atención es únicamente para comunidad universitaria. Para tener acceso a los servicios de atención médica es importante presentar su credencial vigente de la universidad. Tenemos también atención de enfermería, realizan curaciones, apoyan a los médicos en las actividades de urgencias. También tenemos el servicio de quiroprácticos, que es un horario de atención de 9 de la mañana a 16 horas y el servicio de gerontología. En los servicios de gerontología y quiropráctico tienen una cuota de recuperación mínima. También contamos con médico del deporte, que es que él se encarga de atender las lesiones deportivas dentro de la universidad. Y también contamos con el fisioterapeuta, médico técnico en medicina del deporte, quien apoya al médico del deporte en la atención de los pacientes. Dentro de los problemas de salud más frecuentes aquí en el servicio médico, encontramos enfermedades respiratorias en primer lugar. Le siguen los problemas gastrointestinales. Y en tercer lugar nos encontramos con las lesiones o problemas musculoesqueléticos. La población universitaria tiene derecho al IMSS, por lo cual se les invita a bajar su aplicación de IMSS digital, llenar el formulario para obtener su número de seguridad social. Los invitamos a acudir al edificio M planta baja a conocer nuestros servicios, repito, en un horario de 7.30 a 22 horas.